¡Qué bien que hemos llegado! dijo Annie. Ya era hora, estoy realmente hecho polvo. He agotado toda la reserva de energía corriendo y saltando con los chicos del hogar. No sé cómo le haces, Candy. Dijo Archie. Y que lo digas, Archie. Creo que todos venimos sin reservas el día, ha sido de lo más placentero, pero también agotador. Por favor, no sean abuelitos. Si solo habéis estado un día, no me imagino si pasara un fin de semana. Reí abiertamente Candy la rubia en evidente burla de los hombres. La única que realmente puede seguir el ritmo según, sin problema, es Candy. No pareces una dama, decía Annie. Y es más fácil que andar con esos trajes tan incómodos. Le replicó guiñándole el ojo. Mmm. Sacando la lengua con lo que todo ríe. Bueno, señores. Al fin hemos llegado. A descansar. Que estos huesos ya no están para tanto trote. Decía el rubio a la vez que abría la portezuela del coche para descender de él. Luego le ofrecía la mano a su hija para que fuese más cómodo bajar. Acto seguido seguía lo mismo en el castaño a su novia. Pobre abuelo. Se bebe mucho más. Un poco más. Y ya le empiezan a crujir los huesos. Haciendo que con el comentario todos rieran a carcajadas. En ese momento se abre la puerta de madera maciza de la mansión. Dejando ver a un hombre vestido de traje negro, impecable alto, ojos oscuros y cabellos negros. Con un migote pulcramente perfilado era George Johnson. El administrador y amigo de la familia Antri. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, George. Contestaron todos. Los jóvenes ingresando a la misión. Hola, querido amigo. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, señor. Su tía tiene todo preparado para mañana y el equipaje ya está listo para salir. Ella le espera en la mansión de Chicago. Con el interés de que no falte a nadie a la gran presentación y eso va por usted, señor Tecán. ¿Por mí? ¿Pero por qué? Temía que después del escándalo de Neil y su engaño para que te casabas con él. No quisiera saber nada de ella y rechazaras la invitación para hacer tu presentación en sociedad como hija de los Andri. Entiendo. No es mi intención hacerla sentir mal. Y no lo harás. Te aseguro que ella estará muy contenta con tu presencia. Muchas gracias, Albert. Sé que has invertido mucho por mí. Con ella, Archie, gracias a ti también. Siempre te has esmerado para que me tuviesen en cuenta como parte de la familia. No tiene nada que agradecer, Candy. Siempre serás parte de nuestra familia. Ya verás como la tía abuela siempre te querrá en cuanto te conozca. Decía Archie. Muy bien. A descansar. La mesa está dispuesta. Las habitaciones también están acondicionadas para que puedan pasar a refrescarse si así lo desean. Muchas gracias, me parece una buena idea. Subiré a mi recámara y refrescaré un poco. Si les parece, nos vemos en el media hora. ¿En el salón antes de cenar? Sí, claro. Sí. Le contestaron los chicos. Bien avenidos, la propuesta del rubio empezaron a dirigirse. En dirección a la segunda planta eran las 18.30. Aún los rayos del sol bañaban la tarde. Cada uno entró en la habitación que se les había asignado mientras que George terminaba de acompañar al magnate para poder comentar asuntos en mayor privacidad. En la mansión de los Ligan, Elisa daba vueltas en su habitación aún no encontraba la manera de vengarse de la maldita huérfana. Después de que la tía abuela cancelara el compromiso de su hermano con las usodichas y mayor explicación estirando por los suelos sus planes, ahora no podía hacerle la vida imposible a la estúpida en cuanto se casara con su hermana, sino que tampoco podría echar mano de su herencia. Lo peor de todo es que el día siguiente sería presentada ante la sociedad de Chicago como una Andri, junto al tío abuelo William mientras que ella, siendo una Ligan, no había podido saludarlo todavía. Era frustrante. Sentía que le estaban dando demasiado protagonismo, con lo que se había admirado por echarla de su casa ahora como Andri. No lo podía sacar de la familia a no ser. Y en su mirada destelló un brillo de maldad. Él, ella solo era Andri. Si es presentada, maldita sea, no puede impedirlo. La tía abuela no ha accedido a verme desde hace tres semanas, con la excusa de que tienen los preparativos para la presentación del tío William, y ahora resulta que también le presentarán a ella. ¿Por qué? No entiendo a la tía. Si ella odia a Candy. Seguro el tío abuelo la obligó, pero les aseguro que esa huerfanita tiene los días contados. Ella no estará mucho tiempo en su ciudad. Mamá. Mamá. ¿Qué pasa, Elisa? ¿Por qué esos gritos? Mamá, tienes que ayudarme. Hay que hablar con las familias de Chicago para hacerles saber quién es Candice White Andri. ¿Qué quieres decir, hija? ¿Pero qué preguntas, mamá? ¿Acaso no recuerdas? Es una huérfana, una ladrona. Se escapó del colegio de San Pablo por ir detrás de un hombre. Quiso robarle el prometido a Susana Marlowe. Gracias a ella, Styr se alizó en el ejército y por eso murió. Es una ladrona. Pero... No, mamá. Nada de peros, nada. Esa mugrosa no puede ser presentada ante la sociedad, ni siquiera esta sepa qué tipo de mujer suela es. Elisa, escucha bien. No puedes actuar de esa manera tan precipitada. Entiendo tu rabia y tu enojo, pero si hacemos algo de lo que tú quieres, ¿quién sabe más perjudicada podría ser tú? ¿Pero qué dices, mamá? Así como lo oyes, Elisa. Aunque... la desacredites con todas las familias, ella será presentada, por tanto cualquier mal comentario relacionado con ella lo relacionarán contigo y cualquier buen partido para tu matrimonio. Se echará a perder por culpa de esa desgracia. Pero mamá... Entiende, Elisa. Ahora es solo un secreto de familia su adopción. No podemos perjudicar el apellido de los Andri, porque no nos estaremos cerrando las puertas nosotras mismas. Mamá, si no la puedo destruir, hay que deshacerse de ella. Replicó con rabia. ¿Qué tienes pensado hacer? No solo va a apagar todas y cada una de... una de sus humillaciones que nos ha hecho, sino que... deseará no seguir existiendo. Cerca de la ventana se encontraba la hermana María, existiendo, mientras sostenía entre sus manos una taza de chocolate caliente. observaba las estrellas y la hermosa luna creciente cabilando en los sucesos del día. Hay algo que... la tiene en su sobra, no sabe explicarlo, pero el semblante de Candy cambió mucho antes de empezar la fiesta. parecía que había recobrado un espíritu alegre al venir, al pasar unos días a la casa, su corazón a heridas. Que no ha querido compartirlas con ellas, cuanta confianza ha perdido su joven niña a sus madres. ¿Por qué se cierra a compartir con ellas que tanto la quieren y la conocen? Las flores. Sin duda las flores... son las flores, como es posible que se haya caído hace floreros y nadie lo tocó. Desde entonces las flores empezaron a perder los pétalos sin siquiera tocarlas. ¿Qué estás perdiendo, mi niña? Sin duda alguna la joven Candy es una mujer comprensiva. Qué bueno que no ha sido muy difícil poder convencerla a que viva en uno de los departamentos de la familia. Sí, George, ella es siempre... siempre piensa en los demás antes de en sí misma. Aunque en estas ocasiones por su bien, tenía que por su obstinación o recelo por la tía, ella no aceptara. Claro que me gustaría que viviese en el viejo apartamento, sin presiones y preocupaciones, pero ahora, al ser una hermosa heredera de una familia muy pudiente, temo que puedan hacerle daño. No se preocupe, señor. Aún así, ella no hubiese aceptado, siempre hubiésemos encontrado la manera de protegerla. Claro, no puedo permitir que le pase nada. Cuando yo sube perdido, ella siempre estaba ahí para mí, luchando con todo contra todo. Ahora quiero hacer lo mismo por ella. Por cierto, de esos anónimos. ¿Esos anónimos has logrado investigar algo? No hemos conseguido mayor información, solo que fueron puestos junto al correo normal antes de que el mayordomo lo revisara. Entiendo. No debemos bajar la guardia, sobre todo mañana. Habrá mucha gente en la recepción. No te preocupes, ya lo he contratado. Unos caballeros que vigilarán que usted y la señora se llamarán la atención. Pero da cuidado. Muchas gracias, George. Muchas gracias. Ahora, si me disculpa, te dejaré que descanses un poco. Diciendo esto, procedió a dejar a solas al rufio mientras que debía ultimar todos los papeles necesarios para cuando Albert pase a tomar las riendas de la familia. 20 de marzo de 1915, New York, casa de la familia Marlow. Parado frente a la facha del edificio rojizo, se encontraba un coche cabriolet convertible negro. Su ocupante llevaba semanas siguiendo la rutina de las mujeres que había que estaban habitando en el número 20 de esa calle. Por lo tanto, nos sorprendió cuando vio llegar un sedán. Amilcar Rojo a punto en su libreta. 18.30, George Butler visita. El acomodante en su asiento presenció como el caballero de unos 25 años, alto y fornido y de amplia espalda llamada a la puerta. Vestía un carruaje, un gran traje oscuro. Su piel es morena, posee unos ojos cabellos negros y cabellos negros a sabaches. Segundos después, abrían y le permitían pasar cerrando tras de sí. Lo que sabía él era que conoció a la ex actriz en el hospital. Es sobrino del doctor que lleva el caso de la rubia desde que ingresó por el accidente. Sus encuentros se hicieron más frecuentes en enero debido a la sociedad en que volvió a la partida precipitada del actor después de una pelea intensa en el hospital. Pero su sorpresa fue mayor al ver llegar otro vehículo al mismo edificio y quien descendía de él no era ni más ni menos que Terrace Gran Chester. ¿Pero qué está pasando aquí? Se preguntó para sí. 18.33 Terrace Gran Chester visita. Lila Buenas noches perdone que la interrumpa señorita el señor Gran Chester está aquí anunció la mocama al visitante dime discúlpame muchas gracias Lila hazlo pasar acto seguido Terry hacía presencia a la pequeña salita donde se encontraba Susana en su silla de ruedas a su lado yacía el moreno que también acababa de llegar Buenas noches Susana qué bueno verte señor Butler es un placer saludarlo esta es yo la mano del hombre oh por favor puedes llamarme George el señor Butler es mi padre le pidió jovialmente intentando vencer ese escudo del castaño discúlpame este sin embargo no emitió ninguna señal en respuesta Terry muchas gracias por venir me alegro que hayas aceptado mi invitación quiero decirte algo importante es lo menos que puedo hacer Susana pero dime qué es eso que deseas decirme medio de esos Lacho esperaba que ese hombre lo dejara a solas siempre lo encontraba cerca de ella y realmente no sabía qué pensar de él Terry quiero pedirte mil perdones actué de manera egoísta creí que te amaba de verdad y deseaba a toda cosa que fueras solo mío y darme cuenta que haciendo esto te estaba dañando a ti y a otra persona más perdona Susana pero no entiendo qué es lo que quieres decir yo sabía que no me amabas que por la única persona que tú suspirabas era ella la fuente de tu inspiración tu musa la rubia de ojos verdes Candy ¿no es así? al pronunciar su nombre sentía que estaba volviendo a abrir la caja de Pandora que lo había hecho estallar meses atrás pero seguía debía seguir no mencione su nombre expresó oscamente sin evitar en crisparse al ver cómo ella pronunciaba por tercera vez el nombre de ella desde que la salvó de tirarse del terreno del hospital como osaba pronunciar su nombre Terrence por favor escúchala déjala que termine de decírtelo y se puede saber a santo de que estás aquí y te atreves a intervenir George Butler porque yo se lo pedí y porque nos concierne a los tres está bien continúa Terry no entendía y estaba intrigado con todo eso debo confesar que la noche del estreno me encontraba cerca del ventanal imaginando cómo sería estar desarrollando una obra pensaba que seguro estaría por terminar en el teatro una mezcla de emociones me invadía estaba feliz por ti por tu papel protagónico pero estaba molesta porque ella estaba en la ciudad y no soportaba saberla cerca de ti tenía que por ella te alejasas de mí deseaba retenerte conmigo cuando de repente vi su silueta acercarse al hospital sabía que era ella aunque solo había visto una vez entonces le pedí a la enfermera que me acompañaba que me llevase al terrado se lo rogué y le prometí que solo quería ver la nieve que sería buena paciente y que tomaría las medicinas y además cosas que me elijera vio como el rostro de Terry cada vez se tensaba más inexpresivo su mirada fría estaba clavada en ella un día su voz empezaba a quebrarse pero debía seguir lo demás se dio por sí solo sin ánimos de maldad mi madre se confundió yo solo quería encontrarla en la habitación pero cuando me halló en el terrado no pude evitar realizar un papel de víctima y decir que si desaparecía ella sería feliz contigo se abalanzó sobre mí pensando que quería suicidarme mi madre sabía de mi interés hacia ti y quiso utilizarlo para forzarte a que te casaras conmigo por miedo que nos pudiéramos que no pudiéramos sobrevivir por no poder seguir trabajando de actriz perdona eso y yo no objeté porque realmente quería estar contigo sé que los días después de tu partida tu vida se volvió un calvario y no me atrevería a librarte no entendía y de ahí los reproches que te hice esa noche tú fuiste y fui presa del pánico también después me di cuenta de que era imposible algo entre tú y yo porque no soy alguien en verdad amas y cuando se ama de verdad no puedes encerrar a alguien en un calvario por simple agradecimiento forzando un matrimonio que no quiere hasta entonces no conocía el verdadero amor y hoy puedo decir que no no te amo y lo que hice que no me amas preguntó Terry lacónico perdóname Terry estaba presionada contigo y no me di cuenta de mi error ahora he descubierto lo que es de verdad amar tener ese ser querido por el cual tu corazón late desbordadamente cuando lo ves oye su voz toca su mano y de manera inconsciente llevo su mano hasta alcanzar a la de George mientras seguía hablando Terry alza una ceja albedeje esto le parecía todo tan irónico y puedes verte reflejada en el iris de tus ojos los cuales te miran con ternura cariño y pasión y sientes que cada día que pasa lejos de él agonizas lenta y dolorosamente no entiendes una vida sin él ¿y por qué me dices esto ahora? hace diez días que ha regresado ha sido muy difícil para mí poder atreverme a hacer esto porque ha sido diez días que me ha servido para darle cuenta que con quien quiero estar más contigo esos casi tres meses que estuviste afuera conocida a otra persona que vino a llenar mi vida de una manera como nunca me lo imaginé de todo eso que esperaba de ti no recibía sin darme cuenta me enamoré cuando volviste pensé que retomaríamos nuestra relación desde lo que habíamos dejado y que nos casaríamos aunque solo nos hemos visto un par de veces me di cuenta que tú me habías cambiado que no me amabas y que nunca me amarás y que yo no te amo ¿y supongo que ese ser maravilloso estimar ni menos que George Butler? preguntó mordazmente me temo que sí no ha sido algo que haya planeado con maldad ni alevosía pero lo que empezó como una simple inocente amistad fue creciendo poco a poco cuando volviste decidí alejarme de ella porque me di cuenta que la amaba pero que ella estaba comprometida contigo no podía estar entre ustedes fue entonces cuando entendí lo que sentía por ti y lo que siento por él no puedo seguir el error de hacer las cosas bien que seas libre y que pueda buscar a la mujer que ama de verdad y yo poder tener una relación genuina basada en el amor la verdad debo admitir que al regresar venía con la clara intención de terminar nuestro compromiso entendí por quién debía luchar pero al verte afable conmigo a pesar de haber estado tanto tiempo lejos y que me habías estado esperando no sabía cómo debía decírtelo por eso evitaba visitarte seguido me alegra saber que al fin has reaccionado y salido de tu depresión que luches por tu amada y seas feliz al lado de ella pues me alegra saber que has encontrado tu verdadero amor y que con eso no estarás sola ni sufriendo créeme que cuidaré de ella todos los días ante cualquier adversidad lucharé Terry podrías perdonarme por todo el daño que te causé claro que sí Susana es más tú deberías de perdonarme por no haber reaccionado como un hombre y haber sido un cobarde todo este tiempo no tienes que disculparte en parte fue mi error solo quiero que ahora busques tu felicidad y la vivas plenamente me temo que en eso no podré complacerte no entiendo seguro seguirá dolida o te odio por todo lo que pasó si quieres puedo escribirle para hacerle saber todo y pedirle perdón también no tiene nada que ver con eso la última noche que estuvo aquí nos prometimos que seríamos felices aunque estuviésemos separados ella ha cumplido su parte del trato y ahora me es inaccesible en serio cuánto lamento escuchar eso no puede ser ¿estás seguro de eso? me temo que es así y muy poco puede hacer al respecto explícito explico tristemente y su voz oiga susurro recorda sobre el escritorio un sobre blanco que contenía una foto recortada de un periódico de la ciudad de Chicago futura heredera pronto a encontrar nupcias en la cual se ve a Candy bajar de coche tirando a caballo su nombre le ofrece una mano para descender de él mientras la otra sostiene un ramo de flores no aparece el hombre ni ella ni de él tampoco tiene fecha pero lo recibió justo en el mismo día que regresó a New York Terry quiero que sepas que a pesar de todo puedes contar conmigo como una amiga para todo lo que necesites y desees también puedes contar con George sabemos que estás solo aquí en América pero nosotros no te dejaremos solo muchas gracias Susana y George por vuestro ofrecimiento y también ofrezco mi amistad aunque me temo que habrá un tiempo que no nos veremos pero prometo escribir te vas de viaje si he regresado a la compañía Stranford Robert Hathaway ya está montando el Ray Lierd nuevamente para hacer una gira en Europa me temo que unas cuantas semanas partiremos o entiendo espero que sea una oportunidad para que puedas aclarar tu mente y realizar todo lo que tanto te gusta el teatro muy amable George espero que vuestra relación pueda crecer por el momento paso a retirarme mañana debo presentarme en el teatro está bien y de nuevo muchas gracias por haber venido a haber escuchado todo y sin algo te podemos ayudar no tardes en hacernoslo saber está bien buenas noches hasta luego Susana George hice una pequeña inclinación de cabeza muy al estilo inglés y se retiró del lugar sintiéndose mal ligero después de saberse libre pero a un vacío George cariño me alegra que todo haya salido tan bien siento que me he quitado una carga de encima y a la vez feliz de poder vivir nuestro amor como se debe tesoro me alegro por ti porque le das una oportunidad a lo que sentimos le decía a la vez que depositaba un beso en su mano haciéndola la joven se ruborizará eres tan importante para mí sabes me gustaría poder hacer algo por Terry que pudiese tener una oportunidad con Candy y ella no sabe que ya no estamos juntos y no me creo que lo haya olvidado y ame a otro hombre ¿y qué pretendes hacer? ¿te parece si le escribió una carta? puede que como tú dices al no saber cómo está la situación entre ustedes dos no se atreva a leer la misiva o creer que lo dices tienes razón entonces debería visitarla así sería mucho más difícil que no acceda a dialogar conmigo pero en estos momentos no es prudente que hagas un viaje es en plena rehabilitación quedan tres semanas para que termine entonces podríamos viajar los dos no te dejaré sola en esa travesía muchas gracias cariño tienes razón de momento le escribiré una carta y ella y en ella le pediré que iré a visitar si no recibo respuesta me parece que es lo mejor le desea George a Susana señorita la cena está lista pueden pasar cuando quieran al comedor Lila muchas gracias ahora mismo vamos muy bien tesoro te ayudo y en caminar nace el comedor esos días lejos de Susana le habían parecido una eternidad su pecho estar rebosante de felicidad había logrado conquistar el corazón de su amada y la cuidaría como su mayor tesoro en la vida te reconducía a su dirección por las calles de New York todo lo que había pasado en menos de dos semanas lo tenía atónito sentía que le costaba digerir toda la información pero de algo está seguro es que al fin soy libre es entonces cuando reacciona y sabe de dónde quiere ir realmente dobla el siguiente cruce a la derecha por la quinta avenida desea salir de la ciudad en cuarto de hora se encuentra en su destino desierto del coche camina hacia el umbral y antes de que pudiese tocar el timbre de la puerta se abre dejando ver la ama de llaves con un hermoso sonriso dándole la bienvenida mi niño Terry bienvenido pase adelante qué gusto volver a verlo mi señora se pondrá contenta de verlo gracias Margot también me alegra verte ¿en dónde está mi madre? se encuentra en el comedor sígame podrá hacerle compañía en casa en la cena bienvenida muy bien gracias hijo quería qué alegría verte y unos tiernos brazos se extendieron para grande un cálido abrazo a su pequeño que vacía la entrada eléanor me alegro de verte por lo visto llego en buen momento claro que sí hijo siempre es buen momento adelante toma asiento acompáñame a cenar claro eleanor lo hago para que no sufras tú sola la tortura queda cocina a tomar Godboy tengo para sacar la sonrisa a los presentes pues que sepan joven mis manjares son exquisitos y no tendrá que preocuparse después le veré suplicar por más decía Margot hay ustedes que me hacen reír con sus gracias decía eléanor becker por cierto adivina de dónde vengo te veo de muy buen humor ¿se da del teatro? no y ni te imaginarás lo que han me han dicho hoy me tenés intrigada por favor cuéntamelo todo no te dejes ni un detalle pues vengo de ver a Susana y no estaba sola gracias